Gracias, Presidente. Yo primero que nada quisiera coincidir con lo que ha dicho el Ministro Cristiano La Ruleta en el sentido de que esta ha sido una moción trabajada muy transversalmente, incluso con senadores que yo entiendo van a facilitar también la ayuda de la marcha acelerada de este proyecto, porque yo creo que este proyecto es parte de un diseño más complejo que tiene que por objeto elevar sustantivamente los estándares de la calidad de la función pública, particularmente en lo relativo a transparencia y probidad. Que a mi juicio se compone de cuatro pilares esenciales. Uno ya despachado también con este mismo espíritu desde la Comisión de Constitución y desde esta sala al Senado, que es el nuevo proyecto sobre probidad de la función pública, que regula una nueva declaración de interés y patrimonio, más completa, amplia y sustantiva que la que tenemos vigente hasta el día de hoy, que además dispone de dos herramientas fundamentales para prevenir y evitar los conflictos de interés, por una parte la obligación de constituir fideicomiso cuando el patrimonio de determinada autoridad se hace insostenible para seguir siendo administrado por dicha autoridad sin estar permanentemente sometido a eventuales conflictos de interés. E incluso, algo que en su momento fue muy resistido, pero que finalmente fue unánime, tanto en la Comisión como en la Sala, la enegenación forzosa de activo cuando el patrimonio determinado es tal o de tal naturaleza que hace imposible que por la vía, incluso el fideicomiso, puede impedirse que ocurran conflictos de interés. El segundo pilar de esta materia relativa a la probidad de la transparencia tiene que ver con esta ley, que perfecciona muy sustantivamente los temas relativos a la transparencia, que se hace cargo también de las dificultades y de las experiencias de trabajo que el Consejo ha vivido hasta la fecha de hoy. Y dos materias que solo quiero mencionar. Una que de hecho está puesta en tabla para esta tarde en la Comisión de Constitución, que es la regulación sobre el lobby, donde tenemos diferencias importantes todavía con el Ejecutivo. Le anuncio al Ministro por su intermedio que ayer hemos ingresado cerca de 15 indicaciones que van en la perspectiva de mejorar y perfeccionar ese proyecto. Y esperamos también, Ministro, por su intermedio Presidente, tener la disposición que ha tenido el Ejecutivo para avanzar también de manera muy amplia y dispuesto a acoger también las miradas que de la oposición tenemos respecto a este tema del lobby. Y finalmente, la pata coja, que también se la quiero dejar plantear al Ministro, porque creo que sería un hecho histórico si logramos avanzar en esa perspectiva. Transparencia, una nueva declaración de patrimonio de intereses, una nueva ley de lobby, pero si no metemos en el diseño institucional el financiamiento de la política de las campañas, la transparencia del financiamiento de la política de las campañas, eso está completamente cojo. Porque ahí también hay otra variable que incide de manera muy sustantiva en la elevación de los estándares de calidad de nuestra democracia. Dicho esto, y habiendo transmitido al Ministro algo que nos parece importante que también esté ahí, y también decir que ha ido cumpliendo. Cuando votamos acá la ley sobre la función pública, le pedimos que pudiésemos discutir un proyecto de ley sobre el lobby, y hoy día lo estamos discutiendo. Y quiero agradecerlo porque creo que enmenestere hacerlo, y corresponde también hacerlo presente en la sala, donde los interpelamos en su momento para poder iniciar este debate. Y ojalá, antes de que termine el mandato del Presidente Piñera, Ministro, pudiésemos tener acá, por lo menos, los trazos gruesos de una iniciativa que nos ayude a mejorar nuestras legislaciones en materia de financiamiento de la política de las campañas y de fiscalización del gasto electoral. Pero remitiéndome directamente a este proyecto, Presidente, yo quisiera básicamente señalar que nos parece que, primero, es importante hacerle presente a la sala que, como decía el Ministro, y como dijo también el Diputado Cheroni, este es un proyecto que en la inmensa mayoría, sino en el 90%, en el 80% de los artículos, fueron despachados por unanimidad de la Comisión. Que contaron efectivamente con un debate muy amplio y muy sustantivo, que requirió la presencia de, no solamente el Consejo para la Transparencia, sino que también de la comunidad académica, de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones vinculadas a los temas de transparencia y prioridad, que nos permite decir que esta fue una ley que da un avance sustantivo a lo que ya teníamos en materia de transparencia, que me parece muy relevante, que también es fruto de una moción parlamentaria de los entonces senadores Jaime Gasmur y el actual senador Hernán Narraín. Y creo que en esa perspectiva, esta ley va a contribuir a perfeccionar nuestra institucionalidad, a aumentar la capacidad de escrutinio de los ciudadanos respecto de lo que realizan las autoridades, resuelve problemas que estaban pendientes, como relativo a lo de los correos electrónicos, a la luz del fallo del Tribunal Constitucional. Debo decir que ahí tuvimos una diferencia. Nosotros éramos partidarios de no fijar un límite sobre su retroactividad. Sobre esa materia quisiera pedir votación separada para votar coherentemente con lo que hicimos en la Comisión, sin perjuicio de valorar el esfuerzo que ahí se hizo entre el Consejo, el Ejecutivo y la Comisión para arribar una fórmula de consenso. Queremos destacar muy particularmente en las normas relativas a la conservación y eliminación de archivos. Creo que se también refuerzan los derechos de los ciudadanos de poder recurrir al andamiaje y al bagaje histórico de los servicios públicos para asegurar sus propios derechos. Nos parece que se ha avanzado sustantivamente en materia de procedimientos, se han aumentado los plazos para que la autoridad disponga sobre la entrega de información, lo que va a perfeccionar también la posibilidad de que la información que se entregue sea cada vez más certera. Creemos que este proyecto ha entregado orientaciones más específicas, conforme a lo que ha venido siendo la práctica del Consejo para la Transparencia, que permiten que el servicio público no esquive la cuestión de fondo cuando se está requiriendo una información, entregando un exceso de información, que también es una posibilidad. Negarla o entregar tal volumen de información que haga imposible, para el requiriente discernir o encontrar aquello que busca. Se han establecido limitaciones respecto de los mecanismos de publicación o aquellas cosas que tienen que ser reservadas, nos parece también fundamental. Creo que se logró un equilibrio razonable en materia de información con datos de terceros, de manera tal de impedir que por la vía de hacer referencia a datos de terceros que están protegidos, se impida el acceso al conocimiento de información pública, se ha regulado de manera más perfecta en lo relativo a la información declarada secreta o reservada, y hay aquí una innovación que nos parece de tremenda importancia y yo creo que corresponde, Presidente, reconocer en el Consejo su autoría. Y es que, si bien se ha entregado por medio de este proyecto la posibilidad de que los consejeros accedan a información reservada confidencial, que conocerán solo ellos, también se ha establecido una cláusula norma penal, perdón, una norma penal extensiva a los consejeros y a los funcionarios del Consejo, cuando información de carácter reservada o secreta termina en el dominio público. Lo que aumenta los niveles de responsabilidad del Consejo y da una garantía, entrega una certeza, de que la disposición de información que pueda tener este carácter, en vez de terminar litigándola en los tribunales de justicia sobre la obligación o no de entregarla, habrá en el Consejo responsabilidad penal, inclusive de no asegurar la privacidad de información que tenga el carácter reservado o secreto. Nos parece a nosotros, Presidente, que este capítulo es quizás de los más notables, que contó con la activa, es más, fue una iniciativa propuesta por el Consejo, una iniciativa del Consejo, que nos parece a nosotros de la máxima relevancia. Presidente, yo no quiero adondar en lo que ha sido el detallado, la detallada exposición que hizo el diputado Guillermo Cherón, diputado informante, pero sí me parece importante reconocer, y quiero decirlo con franqueza, que acá hubo un trabajo muy importante de la Comisión, particularmente diputado Luchans, Burgos, Cherón, y en fin, creo que del conjunto de quienes trabajaron ahí, particularmente quienes venían preparando esta moción, de verdad que yo soy autor, pero reconozco en ello el liderazgo que hubo en el debate de esta Comisión, porque me parece correcto. Y nosotros vamos a respaldarla, porque sentimos que estas son aquellas cosas que van mejorando la calidad de nuestra democracia. Hay quienes creen que aumentar los niveles de escrutinio de los ciudadanos respecto a lo que hacen los poderes públicos, lo que hace es aumentar la capacidad crítica y de denostación de los ciudadanos respecto a lo que nosotros hacemos. Yo estoy convencido que eso va a ser en el corto plazo, en el largo plazo, la transparencia en la acción de las autoridades, de los poderes públicos, no va sino a eliminar los prejuicios, a derribar los mitos, pero sobre todo a disminuir los riesgos de discrecionalidad, de falta de prioridad, de arbitrariedad, de conflictos de interés, de perforación de la prioridad del interés público en vez del interés particular. Y por tanto, yo creo que este es un proyecto de ley del que debemos que felicitarnos y congratularnos porque ayuda a perfeccionar sustantivamente la calidad de nuestra democracia. Gracias, Presidente. He dicho. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra para continuar el debate a la diputada Andrea Muñoz.